Música Para que se vaya dando también esta facilidad de empleabilidad dentro de la formalidad porque nos encontramos con un grupo importante de personas que se encuentran con algún negocio que están no registrados, que tienen un número importante de trabajadores que no tienen seguridad social ellos facilitarles ese traspaso a esa formalidad por medio de políticas públicas, de incentivos, de facilidades pero también nos encontramos con un grupo también de trabajadores que se encuentran trabajando en empresas formales pero que no se encuentran registrados ante la Ciudad Social y también aquí reforzamos el compromiso por parte del sector empresarial de hacer este traspaso Ahora, en este rubro concretamente ¿hay cifras o hay metas más bien establecidas de incorporación? Sí, en los primeros cinco meses del año Durango tiene el compromiso de formalizar a 5.000 trabajadores de todo el estado estamos hablando de cerca de 1.000 trabajadores por mes que no es generar empleos nuevos, sino los que ya se encuentran laburando y que se formalicen más allá de la meta que se tiene el crecimiento de empleo, con la proyección y todo lo que esto representa como autoridad y compromiso con sectores empresariales, detectar esos trabajadores que se encuentran de momento laborando en una empresa formal, que no se encuentran registrados, pues facilitan ese acceso a la seguridad social Ahora, ¿cuántas personas hay que se encuentran en condición de que no es viable esa formalidad por el tipo de trabajo, el tipo de empresa en el que están trabajando? Tenemos 190.000 personas que se encuentran en alguna unidad, la cual desde su registro, no se encuentran bajo un registro empresarial que se encuentran, es la informalidad que vemos a pie de banqueta, un negocio, un taller que no se encuentra con ese registro y desde los trabajadores no gozan de este estatus, digo, es alrededor de 190.000 personas se van a afinar políticas públicas para hacer fácil este traspaso, no es una cacería de brujas, no es un tema expectivo sino de facilitar este gobierno federal, igualmente el gobierno del estado lo que está alineando son políticas que faciliten este traspaso de informalidad a la formalidad Gracias por ver el video